¿Cómo? ¿Tanto está siendo señalado? No. ¿Qué hiciste? Momi Giardina. ¿Quién? Giardino. 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 ¿Qué dije? Momi Giardina. ¿Gata Blanca? Sí. Momi Giardina, una chica que comenzó como bailarina de Tinelli, después, bueno, hizo carrera. Es muy graciosa. Es actriz, es comediante, es bailarina y además y sobre todas las cosas es madre de una chica muy talentosa, con la que parece que se metió Tartu. ¡No! ¡Tartu! ¿Qué? ¿Qué hice ahora? ¿Qué rompí un plato? ¿Tartu? Augusto. ¿Qué le dijiste? ¿Se lo dejó conmigo? ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste esa chica? ¿Qué le dijiste? No hay ninguna chica, o sea, esta señora, ¿qué le dijo? ¿Se enojó conmigo? Sí. Hay material, lo dijo al aire, ¿dónde? Lo dijo. Me mandó un tuit, me mandó un mensaje, ¿dónde está esto? Lo dijo en el stream. ¿Por qué cantan con Rata Blanca? ¡Sácate la máscara, Tartu! Bueno, a ver, vas a tener que... ¿Tienes la esposa de Walter Jardino? Vas a tener que responderle a Mommy Jardino. Vamos entonces con el material a ver supuestamente lo que dijo Tartu. ¡En algún lado estás! A ver, ¿lo vemos? Hubo un programa que a mí me quedó atragantado acá, que es Laura y este otro muchacho... Sí, no me sale el nombre ahora. Uno... Tartu. 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 No, Tartu. No, 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 Tartu. No, Tartu no. Tartu. ¿Qué dijo esta nueva generación que no sabe nada, que no sabe cómo fue que te ninguno? No, me dijo que soy barata. Estoy carísima, amor. Me dijo que estoy robando porque era barata. No, no. Es un hijo. Es un hijo. La verdad que es gracioso. No, 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 Tartu es un tipo picante, pero con humor. Y la verdad que... ¿Tartu dijo que era barata? La verdad que el bardeo es gracioso. Es gracioso. No, no. Decirle que es barata. Tartu no tiene... Perdón, pero no tenés ni por dónde empezar, mi amor. Perdóname. Qué hijo de... Bueno, es una falta de respeto. Por ser grande no tenés la autoridad de ningunear a cualquiera. Bueno, igual comengamos que la chirona con la chiquita por bailar. Fue por el panchera coca. No, 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 no. Son dos manitos. Son dos manitos. Son dos manitos. Bueno... ¿Se enojó? Sí. Se enojó. No me dio que dar igual a mí. ¿En qué contexto dijiste eso? Mirá, por lo que acá... La verdad que yo no... Es una palabra que yo no uso. ¿Vos registrás haber dicho algo? No, es una palabra que yo no uso, pero me sumo igual. Alex Calicia usa eso. Pero es con delay esta noticia. Les llegó con delay a ellos. Pero Cora ha sido compañera nuestra, Cora, en el debate del bailando. Entonces, ¿qué año fue? 2010 esto, aproximadamente. O sea, el dólar valía uno a uno, más o menos. Eso fue con Laura Umba del año pasado, más o menos. Se ve que realmente lo tenía... Pero la generación de cristal es un tema tuyo hace rato. Eso sí, y yo lo puse ahí en contexto. Esto, me imagino que tiene que ver por el hecho que, por ahí yo decía que armaron el bailando, no con grandes figuras. Eso también es cierto, ¿eh? Digamos, a ver, tampoco... En un momento venía Mike Tyson, chicos. Es verdad. Bueno, ahora ya no viene Mike Tyson. Por dos semanas. Sí, sí. Claro, ¿entendés? Venía Chicholina. Bueno, nada. Ahí se gastaba dinero. Y ahora, evidentemente, armaron un bailando que inclusive el mismo Marcelo Tinelli, Teddy, le dice que era low cost. Low cost. Era el fly bondi de los realities. Bueno, sí, sí. ¿Es sí o no? Sí, bueno. Lo dijo, lo dijo. Se puede caer. Y se cayó. Ay, 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 ay. Se cayó. Y sí, eso fue. En el debate de los bailando debatíamos. ¿Qué es esto? El rey de los efectos especiales. Ay, me encantó. Lo ha visto. Pero debatíamos con nuestra compañera. Como también debatíamos ahí, que esto, que lo otro, que esto, que esto. Porque la verdad que en un momento empezaba a aparecer gente que, de verdad, nadie, no es que nosotros nos conocíamos, nadie la conocía. Eso, o sea. Sí, igual. Y entiendo que los cachets que se manejaban, porque nosotros teníamos el Excel de todos los cachets. Laura Uffal cobraba más que yo, por ejemplo. ¿Y qué tiene de malo tener un bajo? No, no, no. Pero yo, para que sepa que yo manejaba el Excel. Claro. Y sé cuánto cobrás vos, Daniela. Bien, sí. Bueno, todos. Escúchame, ¿pero qué tiene de malo esto de decir, bueno, ella cobra menos? Es una chica que está empezando, es una chica joven, está construyendo su camino. Pero ella es si le barata. Digo, no debe haber dicho que era parte de un presupuesto más económico. Y la verdad es que al empezar siempre uno cobra menos. Pero, por supuesto. Sí, pero, 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 vas creciendo, vas pudiendo exigir, vas pudiendo pedir. Sí, cómo que no. Lo que nunca hay que hacer es laburar gratis. Ni de carne, nada, eso nunca. No, hay que hacerse respetar. Vos tienen una boleta digna. Si no, piensan que, viste, es así. Ahora, también es cierto que cuando vos laburás por maníes, te terminás transformando en un mono. Hay que hacerse respetar con el cachet. Hay que hacerse respetar con el cachet. Entonces, pará, pará, mi trabajo vale tanto. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Bueno, mala suerte que esto que lo otro. Así que, guarda con esto, digamos, hay que hacerse respetar. Y me parece muy bien que las chicas se hagan respetar en el bailando, como ha pasado. Ahora viene el cantando, por ejemplo. Sí. De hecho, ¿tenés el Excel? Tengo el Excel. ¿Ah, sí? Florencia Peña, ahora te escribo, cuando gana, gana más que vos. ¿Y vos cómo sabés lo que gano yo? ¿Tenés mi Excel? Tienes el Excel. Tienes el Excel de todos. Tengo el Excel. ¿En serio? ¿Tenés mi Excel? Tengo tu Excel. Bueno, igualmente. ¿Qué quieren? No te enojes, no te enojes. ¿Qué quieren? Nunca, nunca lo divulgué. Lo tengo, nada más. No te puedo creer, pero eso es un gasto reservado. Florencia Peña va a cobrar muy bien. Sí. Va a cobrar menos de lo que iba a cobrar Marcelo Tinelli si ese sea cargo él mismo. Sí. Para conducir el cantando, porque es una superestrella. Se la sacaron a Telefe. Pero atención con esto. Mommy era una persona que estaba en la lista corta para conducir el cantando. Sí, se la mencionó. Se la mencionó, amor. Sí, junto con Paula Chávez. Paula Chávez también. Paula Chávez. ¿Qué pasó? Porque en un momento era Paula Chávez. Cerramos a Paula Chávez. La atendemos a Paula Chávez. Va a conducir Paula Chávez. ¿Qué pasó? Creo que no le convenció la propuesta artística. ¿A ella? Sí. Había cerrado el número, pero artísticamente... No era que no quería laburar más de tres veces por semana. Es que van a trabajar tres veces por semana. Van a trabajar lunes, martes, miércoles. Y graban un programa más. Pero cuando llegaron los jueves, tal vez, que era una posibilidad, me parece que ahí Paula dijo... Cinco programas. Cinco programas en tres días. Ah, bueno. Así que... Sale de lunes a viernes esto. Estoy al tanto porque a nosotros nos cambian el horario, que esto que el otro y... Ah, claro. Sí, estamos al tanto, estamos siguiendo el tema. Pero por eso digo, se manejó. Y no es el mismo Excel, no es el mismo Excel, el de Momi Yardina, que el de Florencia Peña. Y Ferdente, ¿pero a qué hora arranca? Por supuesto que no. Claro que no es otro level. No, no, no. No hay que enojarte. Ferdente, ¿a qué hora arrancaría? Es nivel figura. A las 22 arrancaría el cantando y Ferdente, 23, 30. Bueno, no estaría confirmado todavía ese horario. A mí no se sabe. No estaría confirmado. Bueno, veremos. Está manejando el Excel de los horarios. Pero espera, ¿pero empieza? ¿Estás cantando? Sí. ¿Estás cantando arranca ya? Al otro día es de que empieza Susana. ¿Sí? No, está bien, perdón. Confirmado.